Hoy aprenderemos a cómo reconocer el mineral bornita. La bornita corresponde al grupo de los sulfuros, compuesto de átomos de cobre, hierro y azufre. Tiene una baja dureza en la escala de Moss correspondiente al número 3, por lo tanto es posible rayarla con un rayador de tosteno. Este mineral se caracteriza por su color tornasol azulado, parecido al pecho de una paloma. Otra de las propiedades para su reconocimiento es la raya de color azul dejada por el mineral en una placa de porcelana. Este mineral posee un sistema cristalino ortorrómbico, con brillo metálico, tenacidad frágil, fracturas concoidea e irregular, un clivaje indistinto y hábitos que van desde compacto, masivo y granular. Este mineral es una de las principales menas de cobre. Grandes yacimientos extraen bornita para obtener cobre. La densidad promedio es 5 gramos por centímetro cúbico. La bornita puede confundirse con el mineral calcopirita cuando este se encuentra empañado. Pero si al aplicar HCL este color tornasol desaparece, probablemente sea calcopirita. La bornita es común en depósitos de minerales de cobre. También puede encontrarse en intrusivos básicos, diques, depósitos de metamorfismo de contacto, betas de cuarzo y pegmatitas. Dentro de los minerales paragenéticos, que crecen en equilibrio con la bornita, podemos encontrar la cobelina, calcocina y calcopirita. ¿Y tú, conoces sectores o yacimientos de cobre donde se extraiga este mineral? Recuerda suscribirte al canal de YouTube, dejar tu dedo arriba y comentar respecto a la bornita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!